Brittany Maynard ha decidido morir este sábado. La joven de 29 años será asistida por médicos que le aplicarán una dosis que en cuestión de minutos le quitará la vida en su cama, con su música favorita, rodeada de su esposo, su madre, padrastro y su mejor amiga. Con esta decisión, Brittany revivió el debate sobre la eutanasia, luego de que en abril del presente año le diagnosticaran un tumor cerebral en fase terminal. De esta manera, Brittany, según ella, quiere morir dignamente y al hacer pública su determinación dijo que lo hace esperando que su ejemplo sirva para que todos tengan acceso a una muerte fácil, sin sufrimiento y en paz. El tema ha dado vuelta al mundo, conmocionando a muchos y provocando polémica en redes sociales, donde algunos apoyan la decisión de Brittany y otros piden que desista. Este es el dilema. Para JohnFruyo.com, Alejandro Ledesma. Gracias por ver el video.